Y seguimos con Alberto, pero tenemos una noticia para darle a la gente porque se viene La Plata Tango, se viene un festival La Plata Baila Tango, son los cuatro días de Semana Santa que recién estábamos hablando un poco de turismo bueno, la idea es también que esto se está difundiendo en todo el país en las agencias de turismo, queremos ver si realmente La Plata puede ser un destino turístico reúne todas las características para hacerla, pero quizás no lo supimos promover como es debido bueno, a través del tango estamos tratando de hacer algo y ese día los que vayan van a poder disfrutar de todo si quieren escuchar una charla con un intelectual del tango son los cuatro días completos en el pasaje de Ardo Rocha en el pasaje de Ardo Rocha, clases, milongas todas las noches con distintas orquestas, con las mejores incluso va a tocar el viernes 18 la orquesta municipal de tango también, Ciudad de La Plata después vienen otras orquestas más de Capital Federal, muy importantes y también espectáculos, dos espectáculos vamos a hacer que los hacemos nosotros uno abrimos el día 16 con un espectáculo con la orquesta y bailarines, digamos, profesionales y el 18 con toda gente que se está formando en la Casa del Tango o sea, que están como debutando claro, que son muy buenos cantantes, pero por ahí no son tan conocidos bueno, es darle la oportunidad también y a nosotros que los conozcamos, ¿no es cierto? por supuesto que sí ¿y quiénes pueden acercarse? ¿quiénes pueden ser parte de este festival? ¿está abierto todo a la gente o hay que tener algún conocimiento del tango? no, 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 para nada nada, porque las clases son para principiantes y avanzados bueno es una regla para que nadie quede afuera o sea, el que está un poco más adelantado tiene la posibilidad de tomar una clase y el que está empezando también también ¿y hay una inscripción? ¿se tienen que acercar al pasaje de Ardor Rocha? sí, en esos días nosotros vamos a estar difundiéndolo y de hecho que va a salir en los diarios y sí, por supuesto, en el pasaje de información todos los días los que quieran acercarse está abierto a todo, a todo público bueno, una buena propuesta hay que sumarse, hay que fomentar todo esto porque bueno, es la posibilidad también visto que decías, de explotar otra faceta de esta ciudad tan hermosa que tiene tantas propuestas y es un poco el telón del mundial que después lo hacemos en junio que son cuatro días también, atenti y este año es la sexta edición del mundial de tango que se hace acá o sea, empezó en el 2009 y nunca se cortó exactamente trae mucha gente también sí, 6, 7 mil personas increíble, increíble y este año va a ser mucho más porque la única subsede que quedó es La Plata bueno en toda la provincia de Buenos Aires ya tienen la primicia de todo el tango va a estar copando a la ciudad así que bueno, Pascuas también con el tango y nos vamos porque nos faltó presentar a Nuevos Aires Tango esta nueva compañía de la que hablabas de que también nació la Casa del Tango hablamos con Gina y con Marcos y bueno, ellos nos cuentan cómo nace todo esto ¿no es cierto? sí, que son los campeones del 2012 del 2012 así que nos vamos a una pausa pero antes vamos a ver esta nota y bueno, ver lo que hicieron sobre el escenario bueno, muchísimas gracias muchas gracias Alberto por acompañarnos y bueno, vamos a estar ahí presentes en todas estas propuestas que hay perfecto gracias ahí lo vemos tenemos acá los directores de Nuevos Aires Tango cuéntennos cuál es la participación y cómo fue montar todo lo que implica en la danza el espectáculo que vamos a disfrutar ya en minutos bien, el ballet empezó hace ya tres años a trabajar así que muchas de las coreografías ya están montadas desde hace un tiempo igualmente tenemos hoy vamos a presentar una de ellas que es nueva pero sí, mucho trabajo trabajar toda la semana ¿y cómo nace este ballet? ¿bajo qué inquietud nace? bueno, el ballet nació hace algunos años ya deben ser unos cuatro o cinco más o menos, ¿no? cuatro años, alrededor de cuatro años ella sabe bueno, se creó ahí en la Casa del Tango y bueno, nació por el motivo de querer armar un grupo de bailarines un grupo nuevo de bailarines con estilo de tango escenario y bueno, así se fue armando de a poco fueron rotando las parejas algunas se fueron otras se quedaron y bueno, hoy el grupo es distinto del que era en su origen pero bueno, siempre es constante el cambio nosotros siempre fuimos bailarines yo así, once años ya que estoy en Casa del Tango entonces estaba buena esta oportunidad de crear algo nuevo estamos en presencia de una familia, claramente los unió la danza ¿cómo fue esto? a ver, ya que estamos vamos a hacer un poco de investigación sí, sí, nosotros nos conocimos en la Casa del Tango donde somos profesores hoy en día él ya hacía hace muchos años que lo es y bueno, nos conocimos ahí y ahí surgió el amor y ahí, bueno, empezamos a... primero la danza y después sí y después sí, empezamos bailando y bueno, después se formó otra cosa, ¿no? ¿quiénes pueden acercarse a la Casa del Tango? ¿quiénes pueden acercarse a ser parte? ¿o son personas que son llamadas por ustedes para ser parte del ballet? no, en realidad la intención del ballet es la de de que todos puedan bailar tango escenario simplemente es animarse por eso también se trabaja con chicos que no son profesionales y que buscan serlos así que está abierta la propuesta para toda la gente para todos los chicos que les guste bailar el tango principalmente el tango escenario que requiere una dedicación especial y bueno, sí, siempre está abierta la puerta para todos los que quieran para acercarse a la Casa del Tango aprender tango salón tanto bailar en los primeros pasos como ya que en tango un poquito más de danza aprenderse en el ballet bueno, entonces están todos invitados nos están avisando que ya sale el escenario así que mucha merda para ustedes y los vamos a estar mirando muchas gracias muy amables ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!